Y hacemos de control Uno, dos, un, dos, tres, cantando Arriba, quita Y es el ritmo con Columbo de Jesús es su boluda Jesús es su boluda Para las chicas del río de las piedras, Jesús Por este lado me gusta el sapucay C, tengo C C, tengo C C, tengo C C, tengo C ¡Sapucay! 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 Ay man día a la hora ¡Baila Maven! Baila Maven! ¡Vamos Muy Pene! ¡Vamos! ¡Atrospeño! ¡Atropéñ yesterday! La Lope, La Lope, La Lope, La Lope, La Lope, La Lope, La Lope Para los chagos del sonido, muchas gracias Vamos, salud, salud muchachos Feliz cartabal C, tengo C C, tengo C C, tengo C C, tengo C Supe, 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 supe A ver Zapupe Vámonos Fueba, 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 fueba A ver, a ver A no cansarse, a no cansarse Porque esto Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Más chicas más 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 mías C, tengo C Se, tengo C Se, tengo C Se, tengo C Un saludito muy especial para el sería más allá que yo Y la chica soltira por Este lado Por este lado la chica Y ¿Cómo es el chica? A ver, a ver, a ver, se cansaron, se quieren ir a dormir Pedimos palmas palmas, que pasa con las palmas, que pasa con las palmas, que pasa con las palmas Eso La cual, la cual, la cual, la chica, soltera, que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Pues, 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 pues Vasito Carpero, vasito Carpero, vasito Carpero A ti queremos saludar a la gente de seguridad que nos cuida de esta hermosa tarde De lo que sea Para que sea conocida de verdad ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vámonos a ocho! ¡Eso! ¡Se! 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 ¡Tengo C! ¡Se! ¡Tengo C! ¡Se! ¡Tengo C! ¡Y qué pasa con las palmas! ¡Qué pasa con las palmas! ¡Qué pasa con las palmas! ¡Ey! 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 ¡O para no ser sota! ¿Có será la burrita? ¿Có será la burrita? ¿Có será la burrita? Opa de pachita, en su vestida, en su vestida, en su vestida, en su vestida Sin que va a caer y a caminar sin la pena, caminar sin la pena Caminar sin la pena, caminar sin la pena, mirar con la espalda Me pongo su bella, me pongo su bella, me pongo su bella ¡Safuque! ¡Eh, eh, eh! ¡Sóltame, suéltame! ¡Sóltame, carnaval! ¡Arriba! Hoy no se nos va a caer, se te va a parar a bañar Porque si te viene a llorar, no llora carnaval Y es mi vida, no se te va a caer, no se te va a caer Ando en tiempo, voy a caer, se te va a caer, no me pongo su bella Ay, el dolor carnaval, carnaval, carnaval Solo con dos cintotas, con la noche, sin la vista, han llegado al carnaval Aquel dolor carnaval, 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 carnaval Solo con dos cintotas, con la noche, sin la vista, han llegado al carnaval ¡Y ahora! ¡Eso! Las manos bien activas, las manos bien activas, las manos bien activas Baila, baila, baila Desde ese tiempo que te lo estoy pidiendo Y en el momento, tú estaré escondiendo Desde ese tiempo que te lo estoy pidiendo Y en el momento, tú estaré escondiendo Nadie tiene suerte de tu mamá Desde el caso, la silencio Nadie es contento, la mente de tu mamá Nadie ha llegado con tu eco Alonalizando Y en el momento, tú estuvisteis En el momento, tú estaré escondiendo Nadie tiene suerte y que no se oyen Música Para la sigamos de esta vida que pasa Vamos, así, así, así Juega, 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 juega Y con la tienda de la mano con el amor Cuando se luce en su corazón La tierra, la tierra, la tierra, la tierra Y con la tienda, la tierra, la tierra Y con la madera, siempre se le dura La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Y con la tienda, la tierra, la tierra, la tierra ¡Hola! ¡Ey! 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 Porque fuera un romeo, no se lo que me cansó de pensar No se muestra de tu alma En el momento sin su ser, para tus alegrías Para mí, para mí, ya sé que me quieres Ya, en mi corazón te das de mi Ya, en mi corazón te das de mi Por otro lugar, en el corazón te desdonde Si, cuando me quieres un mes, no te das de mi Y ahora en mi corazón te da de mi Para que nos venga los dueños Y necesitamos una bancaría en el escenario Que venga, que venga, que venga Venga, 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 venga Ove, que chingas, ove, ve Vamos, vamos, vamos Ay, la vaga, la vaga Así, así, así Se sienta El reto, el libro, el curso de la fecha Me gusta el que me ha ido, eso es todo el mundo, no lo sé Y la luz, la luz, la luz, la luz Y la luz, la luz, la luz, la luz La vida tiene cosas libres, cuando la luz Y la luz, la luz, la luz Si éste vio ya grapele te engajan Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Mereño, 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 mereño Juega! Juega, juega Juega Juega, juega, juega Mase processed sacude! sacude, sacude, sacude Mueve la carnaza, mamasa, mamasa Mueva, 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 mueva Adiós corazón, te deseo buena suerte No te van a olvidar, no te van a olvidar A tu brazo volveré Adiós corazón, te deseo buena suerte No te van a olvidar, a tu brazo volveré Partiré mañana, de tu brazo no me iré No te van a olvidar, no a tu brazo volveré Partiré mañana, de tu brazo no me iré No te van a olvidar, no a tu brazo volveré Bailando, 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 bailando Baila, 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 baila chiquita Baila, baila chiquita, baila Eso Arriba, 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 arriba Como en las garmas, como en las garmas Es el río Luco, Luco de ¡Jesús! ¡Misericultura! ¡Jesús! ¡Misericultura! ¡Las manos de arriba, arriba, arriba! ¡La gente más fiestera! ¡Los que no le piden permiso a mi papá de nadie! ¡Saputay! ¡Ay, la chiquita bonita! ¡Fuera! 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 ¡Fu Si no hacen palma nos vamos, si no hacen palma nos rasgamos Palma, 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 defensor Arriba metan, arriba, 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 arriba Una vueltita más, otra vueltita más, una vueltita más, otra vueltita más La palma, la palma, la palma, defensor Jesús, 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 Jesús